Hola como estamos hoy hablaremos de las relaciones destructivas casi casi como que el gobierno y el pueblo puras relaciones destructivas si tú tienes un galán o una chica tiene su galán o un chico tiene su chica que esta chica le pone el cuerno te pega te insulta te hace sentir que eres un tonto que haces ahí mándalos al carajo si tú sientes que tu chica o tu chico está presión y presión en el whatsapp y por qué le mandas mensajito y por qué no me marcas y por qué no haces esto y por qué no que yo deja ese tipo de relaciones créemelo no van a fructificar si tú sientes que una relación te pide muchísimo pero muchísimo tiempo y no entiende que trabajas y no entiende que también tienes tus amigos y no entiende que tienes tu espacio que haces ahí esas son relaciones destructivas créemelo a mi querido tele evidente una relación destructiva te va a acabar te va a sentir mal y lo peor de todo vas a quedar dañado sentimentalmente y fuertemente así es que si tu pareja no te entiende si tu pareja te pone muchas trabas y tu pareja te hace muchos panchos te hace el ridículo y que sé yo déjala sé que cuesta mucho estar solo sé que cuesta mucho cuando son muchísimos años sé que cuesta muchísimo y más cuando tú sientes que la amas pero si la otra persona no tiene la misma correspondencia hacia ti al diablo quiere te tú amate tú apreciate tú te va a costar muchísimo trabajo extrañarla pensar en ella pero sabes que vas a ser libre y vas a ser tú y ya encontrarás una pareja que realmente te entienda te comprenda y te ame tal cual eres sin tapujos sin que te ponga celos estúpidos ni nada de nada es como lo decía al principio es como el gobierno de la ciudadanía estamos tan divorciados que mejor de lejos piensa mejor por ti eso sí me 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 Gracias por ver el video.